El Estadio Libertadores de América que desparraman el sentimiento del Rey de Copas a donde vayan. Allí estuvieron en el Círculo Rojo de Harlingan, Diablos Rojos de City Bell e Independiente 2000 de Chaco, quienes tuvieron el lujo de que Ricardo Chiro Pavoni sea el mejor de los anfitriones. Hubo recorrida por todos los sectores del estadio para sacarse fotos, hacer videos y retratar cada instante para llevarse el mejor de los recuerdos. Por el departamento de Peñas estuvieron Santiago Alomar y Amigo. Alomar fue el encargado de comandar la excursión. Una linda jornada para seguir agigantando ese amor que se tiene por el Club Atlético Independiente. Para la caldera del diablo de Emiliano Penelas e Independiente Gran Campeón, la voz de Daniel Alotto.